Hola, bienvenidos al curso de preparación LPI 102 temas 107 y 108. Mi nombre es Antonio Sánchez, como experiencia deciros que llevo más de 10 años en el mundo del software libre, en el mundo de Linux como profesional. Actualmente trabajo en la empresa OIGS como Engineering DevOps y algunos de mis skills pues son automatización de entornos en la infraestructura, generación de entornos de integración continua y despliegue continuo, microservicios, etcétera. Bien, para la realización de este curso los requisitos previos sería tener un mínimo de base de Linux. Nosotros ofertamos en nuestra plataforma un curso gratuito que se llama curso de Linux desde cero, que os aconsejo que entréis y lo veáis, donde se establecen un poco las bases del sistema operativo Linux. Y sobre todo pues muchas ganas de aprender y ganas de sacar esta certificación adelante. ¿El por qué hacer este curso? Pues básicamente es una mejora en la carrera profesional. Hay que tener en cuenta que el mundo profesional y el mundo empresarial cada vez está demandando más perfiles profesionales de Linux debido a las características de este sistema operativo. Por ende, la obtención de la certificación implicaría una mejora tanto a nivel curricular como a nivel profesional abriéndonos una mayor posibilidad de incorporación en el mercado laboral. Bien, referendo al temario pues vamos a ver en este curso los topics 107 y 108 que se basan en las tareas administrativas y en servicios esenciales del sistema. La parte de tareas administrativas pues sería el conocimiento de administración de usuarios y grupos y sus cuentas, la automatización de tareas de administración por trabajos programados y lo que sería el entorno de localización y idioma del sistema operativo. Por la parte de servicios esenciales del sistema pues el mantenimiento de la hora, el sistema de log de la máquina, de lo que son los servidores, gestión muy básica de lo que sería el protocolo de envío de correo, envío y recepción y finalmente manejo de impresoras y servicios de impresión. Las prácticas que se van a realizar en este curso por cada temario va a tener un simulacro de examen y finalmente vamos a tener un simulacro real de un examen como si estuviéramos en la propia certificación para poner a prueba pues vuestros conocimientos. Y el objetivo de este curso pues básicamente es prepararnos los temas 107 y 108 para la obtención del certificado del EPIC 102. Y nada, muchas gracias, espero que lo disfrutéis.